En Oaxaca, LAS y los capitalinos dijeron no, dieron un rotundo no a la instalación de parquímetros en el centro histórico. Ha concluido la consulta pública ciudadana implementada por un colectivo de organizaciones sin ninguna vinculación partidista, en donde el 90% de los casi 5 mil encuestados dijeron no, no queremos parquímetros en el centro histórico. El 6% no le interesa el tema, el 3% no conoce de este asunto y solo el 1% no le interesa muy respetable, dijeron sí, sí queremos estos dispositivos. Este resultado tendrá que generar una reflexión interna en el cabildo de Oaxaca de Juárez, tendrán que retractarse de ese anuncio público de intención de imponer estos parquímetros. Por supuesto, el Congreso del Estado también tendrá que hacer lo suyo, ya están estos resultados ante la Junta de Coordinación Política y se tendrá que echar atrás este apartado de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca, en donde se insinúa la instalación de los parquímetros. Pero esa no es toda la tarea de las y los legisladores. Se tiene que instalar ya en la Ley Orgánica Municipal la herramienta de la consulta pública para que nos pregunten de estos temas tan delicados. Un ejercicio no vinculatorio, pero sí necesario, que puede tomarse con los recursos propios de los ayuntamientos para que nos pregunten. Ojo, diputados de izquierda, esta es la causa, este es el tema. Sigamos construyendo. Buenas noticias para Oaxaca.